Esta polca ha nacido en cualquier parte, solo quiere quedarse y vino para bailar Al compás más popular de la acordea, acá cada paso enamora el paisaje de otro lugar Para levantar tierrita, para levantar tierrita y nada más A mover el cuerpo mi negrita que ahora vamos a regar Para levantar tierrita, para levantar tierrita y nada más A mover el cuerpo mi negrita que ahora vamos a regar Este swing tan gaucho y tan campero, el rock de la parcela es dondecito encantador Que te mueve las banquitas cuando arranca y después nadie te para, es un vicio matador Para levantar tierrita, para levantar tierrita y nada más A mover el cuerpo mi guaynita que ahora vamos a bailar Para levantar tierrita, para levantar tierrita y nada más A mover el cuerpo mi negrita que ahora vamos a bailar Esta polca solo es polca bailable y nadie puede quedarse sentadito en el rincón Y el que vino solito sin su china, que a fin de la puntería Bueno se viene, ahí está Carnini, a ver cómo le fue a... Ay, creo que se llevó un montón de cosas, ¿eh? Le da la vuelta por allá Y ahí se viene, mirando, tiró, siguió, siguió y las tiró todo pero al piso Una cosa, ahí viene el galopo entendido, tiene que ser el galopo entendido, ¿eh? Ahí le erró la primera, tiró la segunda y... Tiró la tercera creo que... La carrera no debe ser fácil, che, invocaron a eso Ahí viene, mira, apunta, enganchó, siguió, 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 ahí Allá se viene, che, viene toda la carrera Ay, ay, es lindo invocar ahí Ay, está hoy, se fue, se fue, picaron y se fue Nuevamente, ¿eh? A lo que tiene que ver, a enganchar las argollas Ahora sí, ahí apunta, se viene Fijo, siguió, siguió Y lo largaron Lo echó el pintado a correr Tiene que pegar la vuelta allá en el tanque Y venir a toda carrera A toda carrera no, el galopo entendido ¿Eh? Y afinar el ojo, ahí es donde hay que afinar el ojo Mirar la argolla, enfocarla Le erró a la primera, le pasó el escaso a la segunda ¡Ay! Apuntar bien Y enganchar las argollas, muchachos, ¿eh? Ahora sí se viene Apuntando Tiró, erró Pasó, siguió Lo podremos estar disfrutando hoy al mediodía Tendremos El recital del Grupo Sendas Con todos sus éxitos, ¿eh? Ahí se viene El El hombre de Rincón Gaucho Tirándole viajes A las argollas Como usted dijo Siempre hay porfiado No, critico la plata que se va a chubar Ah, eso sí Ah, pero eso es Se vinieron Así está Ninguno Se largó Este, este que se largó Este que se largó No, ahí está Ahí está Se va todo galope Se va todo galope ¡Ay! Perdiste la carga, mijo Perdiste la carga Lo más importante lo perdiste En realidad Fijate el pajarito Bueno, más ¡Ay! Y la cañita Como te hizo, bien visto Y allí se va Se va, se va, se va Ya no me da vuelta Y yo sigo prendido Como agarrapata El lomo de perro, ¿eh? ¡Ay! Me cortaba Y este sí que le cantó el pajarito Y se van, y se van Y se van El tema es esa herreita Después ya en curva ahí Se empareja la cosa, viste, vos Lo vas a comprar El hombro lo gastó Contra el suelo Mirá vos Ahí se abrió mucho Rosillo Relato de la financiación No No salió a mirar una gurisa Le invitó para el baile Y la cabelló Hasta noche Y siguió de largo Y ahí cumplió el tío Por recién la gente del encuentro Bueno, vaya para adelante Y se fue nomás Echando Y hay que echar Y echar, ¿eh? Dale fuerza nomás Que vos viene Que vos atrás Vos dale para adelante nomás Echando, echando, echando Echando, echando Echando, echando Y en el prendido En el cuero Ahí me dio Sobre toda la vuelta Pero Agarrao y cumple Echando, echando Echando, echando Y no más A toda carrera Perdió el sombrero Pero no hay esperanza Che Ah, ya lo lleva A toda carrera Ay, que va a desacomodar Como estornó Doñato Ferramau Che, arriba el cuero Se abrió un disparate Lo bueno Guarda con el elanbrau Los postes Ah Ahí lo lleva Y lo trae a toda carrera Y cumplió el tiempo De jineteada Arrancó Se fue Con una revuelta más larga Cachó No sé qué hacemos Si no Ya está Ya corrió Ahí está Ay Se cascó De saquear el posto Y cayó el jinete Cayó el jinete Echando el segundo salto Al segundo El terror Lo sacó Ahí sí Ahora sí Se fue Se fue Se fue Se fue Echándolo Y en la media vuelta Ahí hay que aprovechar Hay que aprovechar Y a la A toda carrera Lo sigue Lo sigue Volcarlo 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 Y ahí sigue 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 Me lo viene Partiendo El tiempo Ay Se fue Que salguita Pasó De la estaca Che Pero esto Hace buen tiempo Es El hijero de la tostada Allá se estiró Echa Sebastián Echa El Facundo Echa el Facundo Se viene a toda carrera Qué buenos tiempos Dicieron Che Ahí se largó Y se va No más Ni se puso De costado Ahora se puso Boca abajo Boca abajo Pesas más Viste El tema Si se rompe El cuero No más Ahora sí Ahí le pegó Unos saltitos Viene 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 Echando Haciendo fuerza Y cumple el tiempo Le pegó la media vuelta El Zayno Che Arrancó Y se fue Y se fue Y ahí en la media vuelta Sigue Hay que Esas tirancitos Así que aprovecharlos En la media vuelta Ahora sí Dale que va Y echa 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 Cumple el tiempo Llega Largo nomás Y se fue En el tordillo Che A pegar la vuelta A ver qué pasa Parrió la gorra Por allá Che Minete Allá se va Ay que se abrió Un poquito Se van a pegar Los tubillos Che Ahí se viene En la media vuelta Trae las patitas Afuera Ahí lo trae Viene prendido Como un abro ¡Goooo! Tiempo 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 Allí pegó La rastrona Y arrancó A competir El Taita Che Se va Se va Se va Herman Jackson En el caballo Ay El cuicito Se quiso dar cuenta Volvió Volvió otra vez Volvió otra vez Ah Así lo pasó Lo hizo Zumbar Contra el tanque Y lo trae A Paro Limpio Tostado Y tiempo 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 En esa carrera Pega la media vuelta Y al final El ojo Apuntar bien Con el brazo Ahí va Se va Se va Se va Se va Tiró Erró Erró Enganchó Erró Y allí López Y viene a toda carrera Tiene que venir A galope tendido El Lobuno No quiere saber mucho Ahora Silvio Anderes Hoy Le robó la primera Envocó La segunda Y creo que Envocó La tercera De toda carrera Vienen Enhebrando Entregan la aposta Van enhebrando Siempre por la derecha De los tanques Lo mismo que siempre Lo mismo que cualquier Prueba de rienda Lo único que entregan la aposta Son dos competidores Ahí están Josefina Ramos Y Ignacio García Echando pingo Entre los tanques Ah Ahí está Se va Se van Enhebrando Encontra Ahora Entrega la aposta Y sale el otro Competidor Allá se vienen Sí Ese es el tema De la zona aposta ¿No? Allá se van Enhebrando Encontra Ahora Y se van a venir A toda carrera Y ahí termina La competencia De esta Setos A parcería Que son Renovación Gauche El ruido Centella Se van Entonces Para allí Facundo Cabral Y Daniel González Son los que están Participando Vamos a ver Allí entran A hacer nuevamente El CISAT De derecha a izquierda Izquierda a derecha Volcando el cuerpo Y ahí tienen que Adelantarse Para entregar la aposta Lleguen bien Muchachos Allí entregó uno Salió Lo que tiene que ver El encuentro Sigue saliendo También Rincón Gauche Por allí Entran A hacer el CISAT Trabajándolo Volcándolo De un lado al otro Hay que seguir En ese trabajo Sigan 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 No pueden parar El caballo El trabajo Volcando el cuerpo Siempre Y tratando Y es a la que duele Arriba Echan 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 Y esperamos A que lo Hagan señal Así se largó Se largó Se fueron a competir El Tobiano y el Tordizo El Tordizo y el Tobiano Así empezaron a nebrar Ahora Se vinieron Echando pico Entre los tanques Venían parejitas La cosa Doble el Tordizo Un poquito antes Sacando pequeña ventaja La gente De Fogón Tapero y Tradición Echando pico Entre los tanques Allá va El del Taita En el Tobiano Allí doblaron Se viene la reinta final Se viene la entrega La aposta Y se va Ahora La gente De Nahuel Rubaina Nahuel Rubaina En el gateado Allá se fue Germán Jackson En el vallo Ahí se volvió El gateado Un disparate Che Ah Así están Echando pico Entre los tanques Se vienen Se vienen Ah Echando pico Vamos a ver Que pasa Así está Se van a nebrar En contra ahora Para el otro lado Hay que seguir El carpito Hay que seguir Al mismo ritmo Allá va Echando Echando Y se viene La gente De Fogón Taperi Tradición Al Galopito A ver Que dice El jurado Peña Se largó Nomás Y se fueron A competir Che Rosillo Y un tornillo Que van a echar Entre los tanques Por así Empezaron a enlazarlos Empezaron a abrazarlos A los tanques Ah Sí Están Metiendo Pico Entre los tanques Para Volver a nebrar En contra ahora Para el otro lado Se van Se estran Con porquito El Rosillo Che Que no quiere saber mucho Entre los tanques Se viene El tordizo A todo Galopiga Allá está Allá está La gente del encuentro Que entrega la posta Y se va En gateado Y entrega la posta También La gente De Fogón Taperi Tradición Y se van Y se van En busca De la Final Por así Empiezan A nebrar Tanques Empiezan A abrazar Los tanques Ah Los gritos Por acá Che El 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 Selmar Icardi Echando pingos Allá Se van a nebrar En contra Emparejó Las acciones Ahora Selmar Icardi Y se va Y se viene En la renta Final Y se va A definir Ahí Ahí Se va A definir En la renta Final Ahí Entonces Por si Un poquito Se viene Por allá Echaron Los pingos A ver Segundo Tranquilo Pero no hay Ventaja En esto No hay Ventaja Allí Sebastián Se sigue A la media Vuelta Che Ahora Sotó Ahora Si La engancha Entran A trabajar Con tiempo Por un lado Lo que tiene Que ver El Sentencia El Encuentro Que viene A hacer El Cisá Entran Los tanques Da la ventaja Por el Expositor Pero allí Allí Entra Nuevamente A volcar El cuerpo Sí A echarlo Derecha Izquierda Y se vino Arriba Se vino Se vino Se vino La gente Sebastián Baceda Pero que sigue Por acá Trabajándolo Dando el espectáculo También El agente Del encuentro De soja Trabajándolo Trabajándolo De soja diferentes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En este ambiente campero, dando la vuelta de honor. En la tierra de Gardel, patria gaucha es una fiesta, eligen la flor del pago, acornar su destreza. Una pura parcería, y que gane la mejor, para que la paisanada derrita su corazón. Estudia, trabaja y trilla, el barro con devoción, se prepara todo el año, para brillar como el sol. La llaman a flor del pago, a la reina del fogo, cuando pasan el desfile, reciben mi admiración. ¡Vamos, chavis! ¡Ah, no! Te alabo, mujer campera, por tu guerra y por tu honor. En dos versos que me brotan, los hice pensando en vos. Reina de las sociedades, con calores de fogón, entre guitarras y mates, te dedico mi canción. Estudia, trabaja y trilla, el barro con devoción, para todo el año, para brillar como el sol. La llaman a flor del pago, a la reina del fogón. La flor del pago, ¿cuál será la flor del pago, ché? La reina del fogón, pero... ¡Esta era cumbia! Dos y uno. Loco, 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 loco. ¡Por ti! ¿Más juego en el parque de Odo? Amor. De pronto canto, será porque te amo. Agachadita y vuelta, todo. Pasa por tus manos, todo es distinto, cuando te estoy mirando, no me comprendo. Será porque te amo, canto a tu ritmo, y es pleno mes de enero, es primavera. Será porque te amo, si estás ya al mundo, nosotros no marchamos. Si estás ya al mundo, será porque te amo. Vuela que volverá, que es difícil jodar. Vuela que volveré, al mundo loco de alta hora. Será el completo por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece, dentro y fuera de mí. Vuela que volverá, que no es difícil jodar. Vuela que volveré, al mundo loco de alta hora. Si canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece, dentro y fuera de mí. Uruguay, es para la parcería Uruguay. ¡Venta, vaina, venta! ¡Carajón! Te digo. No duermo, pienso y no estoy pensando. Si soy tu amigo, será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos, que nos importa. Será porque te amo, canto a tu ritmo, y es pleno mes de enero, es primavera. Será porque te amo, si tengo miedo, será porque te amo. ¿Porque te amo? ¿Será porque te amo? Vuela que volverá, que no es difícil jodar. Vuela que volveré, al mundo loco de alta hora. Canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Vuela que volverá, que no es difícil volar, vuela que volveré al mundo loco de atar. Sí, canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Bueno, que nos muere lo esperamos, de echarle aire. Y seguimos gozando con la cumbia. Pasito y pasito, llevo, 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 agachadito. Ahí. Es el coro. Vuela que volverá, que no es difícil volar, vuela que volveré al mundo loco de atar. Sí, canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Vuela que volverá, que no es difícil volar, vuela que volveré al mundo loco de atar. Bueno, qué impresionante, ¿qué? La presidenta Machi, Alonso y Alonso Ahí está la entrega de los premios Posan para la fotografía Los muchachos de Rincón Gaucho Los pesos se llevan Y el 24 de septiembre tienen su fiesta El 24 de septiembre La fiesta de La parcería Ruedo Centella Así en el tropezón Sacándose, posando para la foto La parcería ganadora Ruedo Centella, el tropezón El aplauso grande Para los campeones